Se da servicio de tiro libre para la salida Para el conjunto de la chiada más bien Y ahora la salida con Gustavo Alencastre Alencastre Perota por la banda Aquí viene la tensión Tocando la redonda para que banche inmediatamente Ahí está Gustavo Alencastre Zúñiga, tiene espacio, tiene tiempo, le va a pegar ¡Gol! 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 Pero señoras y señores Tanto Tanto va el agua Le canta lo que este Termina por romperse Reza el dicho Y te decía que tenía espacio Tenía tiempo Le pega Quiso atenazarla como siempre hace Pero la potencia La potencia del disparo Hace que La pelota se vaya al fondo de las mallas Le rompió las manos literalmente Luis Ha tomado la pelota de Guardameta Coaquira Y me parece que le va a reventar directo a la portería Va a intentarla Porque sabe que parte de este gol De un error de él A pesar de la potencia de Pedro Zúñiga Termina siendo un error de Coaquira Lamentablemente para él luego De hacer un partido espectacular El apoyo está Vamos a ver que sucede Que en el empate el propio Coaquira que le pega directo a la valla ¡Ay! 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 ¡Esa pelota que pasa! Señoras y señores Apenas por encima del larguero La barrera humana Escuchen, escuchen Ahí está la barra Ahí está la barra Señoras y señores Tres hombres en la barrera humana Ya se dio el orden Coaquira para pegarle directo a la valla ¡Ya! ¡Fran Roque! Y ahora cuidado El despeje de la pelota Sobre la ubicación Fue Como decía Y quedó muy sentido Quedó sentido el 15 Vamos a ver Quedó sentido un hombre No sé si algo se puede apreciar Gustavo García es un mago No sé si algo nos puede mostrar en las imágenes En algún instante Pero Con la producción general De Gustavo García Las imágenes Con Luis Ramos Los apuntes, los comentarios Vamos a vender A Jesús López Ochoque Su amigo Y servidor de siempre Estamos llevando la transmisión De esta jornada De por día La pelota fue Como decimos Vivo oleando Y el arquero No pudo asegurarla ¿No? Sí, exactamente Y lo cierto es que quizás Si hubiera habido un jugador De Dak La historia pudo ser distinta La verdad Pero Se ha dado este rebote No llegó a nadie Y se ha salvado la portería De Amba Perú Yo lo repito Coaquira debe estar esperando Una falta Y creo que eso es lo que pudo intentar Dak Subir arriba Y tratar de generar una falta Para poder tener un tiro libre Que lo pueda aprovechar Coaquira Por encima de todo El fake play Ronald Condori se da la mano Con el 15 Con la pasa Y al encastre Le alcance el agua A Coaquira Eso es fútbol Ese es play play Señoras y señores